Porque han llegado las lluvias adelantadas, fíjense como es la vida, ¿no? Nosotros tuvimos que anunciar que iba a haber un plan de ahorro porque se nos afectaron los principales embalses cercanos a la Gran Caracas. Ahí mismo salió la oposición a aplaudir, ¿no? Que es culpa del gobierno que no llueva. No, no, eso yo sí, sí, todo es la culpa del gobierno. Pero es una locura. Eso es correcto. Señores, no estaba lloviendo porque el verano ha sido fuerte. Y nosotros dijimos, vamos a pedirle a Dios, ¿vale? Claro. Claro. Y le pedimos a Dios y empezó a llover desde ayer. Bueno. Fuera de lo normal. No, porque en esta época todavía no llega la lluvia. Mira, está llegando la lluviecita. Ahí está llegando y ya los embalses empiezan a llenarse. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que permanentemente tener fe en la causa que defendemos. Cuando venían las lluvias en el pasado, las lluvias fuertes.